Vamos a seguir, siempre invitándoles para adelante, la fiesta apenas está empezando, al estilo acá de Chacabán. Bueno, vamos con un riquísimo merengue. A ti te ando vigilando desde hace tiempo pa' acá, y vejo, y vejo yo sospechando, mejor ser desengañando. Con la muchacha morena de la esquina, de la esquina, ya a mí nadie me lo ha dicho, tus ojos no son los mismos y a ti te han tirado agua. Yo ya no lo descubieré hoy, se te olvidó nada. Yo ya no lo descubieré hoy, se te olvidó nada. Soprita Ayer en el estadio, en el malecón, porque yo te vi Y en el ascensor, dentro del calor Te hice un clave, no estaba en tu vida papá, y te pude ver Dentro del calor, te hice un clave, no estaba en tu vida papá, y te pude ver ¡Eso! 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 A pasear en tu coche, que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué hacer si solo como amigos andamos de brazos ¿Qué hacer que me combre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y él me lo acariciar y me Dime qué hacer si él es un buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus cadenas y amándate los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robármelo Ay mira yo no voy a devorarle y no debes preocuparte Arrime ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí Gracias por ver el video.